me oyes si me oyes bendito Jesús mire eso tranquilo no, no es a la fuerza venga usted, sube que tiene sube ya está oyendo ahora 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 me oyes si me oyes bendito Jesús mire eso tranquilo no, no es a la fuerza venga usted sube que tiene sube que Dios puede hacer eso vamos a poner la mano a secar todos que nos haga de ese seminario no podemos creer lo crees el es la boca ya ya vas a escuchar pero tú vas a creer que Jesús lo va a hacer de acuerdo cierra tus ojos ahora ahora ¿se abrió? no no cierra tus ojos bien escucha mira dentro a ti tú tienes que creer con todo tu corazón de acuerdo con todo tu corazón con lágrimas con tu corazón pongan las manos a secar Señor Jesús devuélvele la visión a esta sombra en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de sordera por mi fe esta mujer recibe a ti para los nuevos ahora en el nombre de Jesús ¿se abrió? ¿se abrió? ¿se abrió? ¡Dios mío! 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 Levanta 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 Levanta